Hola a todas y todos. La lección que vamos a ver hoy dentro del módulo 3 viene referido a la petición de medidas urgentes del artículo 158 del Código Civil en el caso de que los agresores sean menores de edad. ¿Qué nos estamos refiriendo a esto? Nos estamos refiriendo a un supuesto muy puntual, muy especializado en el que el agresor no es un adulto sino que es un menor y por tanto nos vamos a ir a lo que es el procedimiento penal de menores, no al procedimiento penal de adultos que viene regido como bien sabemos por la ley orgánica de responsabilidad penal del menor. ¿Qué sucede en el supuesto de que la víctima del delito tenga hijos comunes con el agresor menor de edad? Porque aunque no lo parezca esto se da en la realidad. Pues que conforme al artículo 7 de la ley orgánica de responsabilidad penal del menor en el que se establecen todas las medidas de carácter penal que se pueden decretar en este tipo de procedimiento penal pues no cabe la posibilidad de decretarse una orden de protección con medidas civiles porque aquí no le es de aplicación el artículo 5443 de la ley de juiciamiento criminal por estar en el procedimiento penal de menores. Entonces ¿cómo vamos a lograr esa protección integral de la mujer maltratada? Porque claro digamos que el espíritu de esa orden de protección que contiene tanto medidas penales como medidas civiles es para lograr una protección integral. Sin embargo si nos vamos al procedimiento penal de menores pues nos vemos que no tenemos dentro del artículo 7 esa protección integral de la mujer maltratada por un menor de edad. Entonces en este concreto caso lo que se va a hacer va a ser adoptar con base en ese artículo 7 de la ley orgánica de responsabilidad penal del menor medidas penales de aproximación y de prohibición de comunicación con la víctima. Y instrumentalmente los letrados que estemos atendiendo a esa víctima de violencia de género cuando tenga hijos comunes con su agresor entonces tendremos que acudir a la vía del artículo 158 del código civil ese procedimiento de urgencia que hemos visto anteriormente para adoptar las medidas civiles en relación con los menores teniendo por supuesto la obligación de informar de todo ello a la mujer víctima de violencia de género que no tiene por qué ser menor de edad porque a lo mejor ella tiene 18 años y él tiene 16 años y en el caso de que la mujer por supuesto sea menor de edad dentro de esas obligaciones que antes hablábamos al inicio de este curso pues evidentemente tenemos que informar a su representante legal pues de todo este procedimiento de todas las medidas que se van a solicitar para lograr digamos esa asistencia jurídica profesional y de entendimiento que la víctima no se entienda por qué hacemos esto para lograr esa protección integral de la mujer maltratada.